Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Hay quienes miran hacia adelante con confianza y valor. Otros en cambio lo hacen con miedo y aprensión. Sin embargo, Dios tiene grandes planes para con cada uno de nosotros. Planes para nuestro bienestar y no para nuestra calamidad, dice el profeta, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Cada uno de nosotros tiene un gran futuro por delante. Por eso tenemos que aprender a ver cada día como una oportunidad para seguir avanzando en lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y ver cada desafío como una montaña para escalar y no como una piedra que te va a aplastar. Hoy tienes frente a ti la posibilidad de seguir creciendo y avanzando hacia una mejor vida, hacia un mejor futuro. Llénate de esperanza, llénate de expectativa, llénate de valor y no permitas que la sombra del pasado oscurezca la puerta de tu futuro. Dios tiene grandes planes para con tu vida. Hoy el evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4 del 1 al 20. La palabra del sembrador, una parábola muy hermosa y muy significativa porque la encontramos precisamente en los tres evangelios sinópticos. Y es de esas pocas parábolas que Jesús mismo se tomó el tiempo de explicarla. Escuchemos hoy lo que el Señor nos dice a través de este hermoso texto del evangelio. Otra vez Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, Otra parte de la semilla cayó entre los espinos y los espinos crecieron. Y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en tierra buena y creció, dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús, Después cuando Jesús se quedó solo, Los que estaban cerca de él, junto con los 12 discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les contestó, A ustedes, Dios les da a conocer el secreto de su reino. Pero a los que están afuera, se les dice por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y él no les perdone. Les dijo, ¿No entienden ustedes esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las demás? El que siembra la semilla representa alcanuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino. Oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. No hay duda, que la palabra de Dios es poderosa. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Su palabra sana, su palabra restaura, su palabra crea. Sin embargo, esta palabra de Dios es como una semilla, nos dice hoy el Señor en este evangelio. Una semilla que cuando se siembra, produce resultados diferentes dependiendo del corazón de nosotros. Lo primero que Jesús hace es hablarnos de un sembrador. ¿Quién es el sembrador? Es el que predica el mensaje, el evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios. Ese sembrador eres tú y soy yo. Ciertamente somos sembradores, como también somos tierra. Sí, claro, cada uno de nosotros es una tierra diferente, como lo vamos a ver ahora en la explicación, un poco más acerca de esta parábola. Pero el que siembra, el sembrador, por supuesto, es el que predica, el que enseña la palabra de Dios. La semilla se refiere a la palabra misma de Dios. Y por supuesto, esa semilla cae en terrenos diferentes. Jesús nos señala cuatro terrenos diferentes, que son, vuelvo y repito, las condiciones del corazón del hombre. Eso es lo que ese terreno diferente representa, el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una disposición muy diferente cuando se trata de recibir la palabra de Dios. El primer terreno, dice la palabra de Dios, que es la semilla que cae junto al camino. No, sí, esta semilla cae y Satanás se la roba. Es básicamente lo que dice el Señor. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a aquellas personas en las cuales no hay vida espiritual, porque es un corazón endurecido. No les interesa para nada las cosas de Dios, la palabra de Dios, nada. Para ellos hay otras cosas más importantes en la vida. Son las personas que básicamente han endurecido su corazón. Allí en esas vidas no hay un espacio para Dios. No, allí no hay cabida para Dios, porque están tan llenos de otras cosas que es imposible que Dios entre ahí, porque han cerrado, han endurecido el corazón a Dios. Creo que muchas veces hemos visto a lo largo de nuestra vida quizás personas que no están interesadas para nada. A Saúl, buscan trabajar, si ustedes quieren, contra los propósitos de Dios. Porque vuelvo y repito, en sus vidas Dios no está en la ecuación. Dios no entra allí en esas vidas. Corazones endurecidos. Básicamente no hay en estas personas una vida espiritual. Pero también, dice el Evangelio, que a veces la semilla puede caer entre piedras. Terreno pedregoso. Dice la palabra de Dios, algo muy interesante. Esta gente recibe la palabra con gozo, con alegría. Sí, pero no hay raíz. No echan raíces. Y por eso, cuando llega la prueba, la tribulación, simplemente pierden la fe. ¿A qué? ¿A qué se refiere esto? A las personas emocionales, cristianos inmaduros, superficiales. Y esto creo que nos puede pasar a todos. Muchas veces nos emocionamos mucho. Escuchamos un texto del Evangelio, decimos, sí, lo voy a seguir. El Señor me está hablando y este mensaje es para mí. Muchas veces escuchamos una buena predicación y también como que nos elevamos al cielo y queremos hacer lo que se nos está enseñando. Y sí, nos llenamos de emociones. Pero todo queda en una emoción. No hay crecimiento espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el primer terreno, el que cae la semilla en el camino, y el terreno pedregoso? En el primero no hay vida espiritual. Aquí no hay cabida para Dios. En el segundo, en este terreno pedregoso entre piedras, no hay crecimiento espiritual. Date cuenta, esa es la diferencia. En el uno no hay vida espiritual. En el otro no hay crecimiento espiritual. La palabra de Dios no logra enraizar totalmente en el corazón de nosotros. Y cuando llegan las dificultades, las pruebas, perdemos fácilmente la fe. ¿Por qué? Porque no hay una vida espiritual sostenida, alimentada, fortalecida. Por la oración, por la lectura de la palabra de Dios, por los sacramentos. Y es muy fácil, ¿no? Que a veces nosotros nos pase esto. Que no haya crecimiento espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente nos emocionamos, sí, y buscamos las cosas de Dios, pero por el beneficio que nos trae caminar con el Señor o abrirnos ante Él. Pero no hay un deseo realmente de fortalecer ese vínculo, esa relación con el Señor y sobre todo de perseverar en su camino y de buscar siempre hacer su voluntad. Qué fácil es a veces perder la fe y perderla sobre todo en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba. Creo que todos hemos pasado por allí cuando hemos desconfiado del Señor, cuando nuestra fe se ha puesto a prueba, honestamente, en los momentos difíciles. Y como que no creemos que Dios está cerca de nosotros, como que dudamos de su poder para liberarnos de la situación en la cual estamos. Mucho cuidado, porque eso creo que puede ser algo que también nos suceda. Sin embargo, hay otro terreno y es la semilla que cae entre espinos, sí, entre espinos. Esta semilla, dice la palabra de Dios, la persona oye, crece, pero ¿qué pasa? Los espinos terminan por ahogar la semilla, básicamente, los espinos terminan por ahogar la semilla. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a las personas que están afanadas por las cosas del mundo y preocupadas por las riquezas de este mundo. Es la gente que vive siempre pensando en el futuro, pensando en el mañana y están siempre afanados por el día de mañana. No se dan cuenta que cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, tú no te afanas por el mañana, porque tú estás en las manos de Dios, porque Dios es tu padre. Y si Él alimenta a los pájaros del cielo, ¿cuánto más a ti? Que eres su hijo, que eres su hija. No nos afanamos por el mañana, por el contrario, nuestro presente, como también nuestro mañana, nuestro futuro, están en las manos de Dios. Él es el dueño de nuestra vida, Él está en control de todo. Estas personas a las cuales se refiere esta parte del Evangelio son las personas materialistas, sí, las personas que están más interesadas por los placeres de la vida. Básicamente, se rinden ante los placeres de la vida. Están más afanados por las posesiones, por la riqueza. Recordemos que no es el dinero el problema, es el amor al dinero, como nos va a decir 1 Timoteo en el capítulo 6, versículo 10. No es el dinero, es el amor al dinero. Yo siempre pongo y hago esta diferencia, ¿no? Recuerda la parábola del buen samaritano. Él utilizó las mismas monedas que Judas recibió por traicionar al Salvador, pero él las usó para hacer el bien al prójimo. Sí, el buen samaritano usó lo que tenía, quizás su riqueza, para ayudar al prójimo. El problema no es tener, el problema no es nuestra actitud, que a veces ponemos ante las posesiones de la vida y terminamos siendo poseídos por lo que tenemos. Esa es la semilla que cae, básicamente, entre espinos. Los afanes del mundo y el afán por las riquezas de este mundo terminan por apagar, por ahogar la semilla de la palabra. Aquí no hay crecimiento tampoco. ¿Sí? Y finalmente, la semilla cae en tierra buena, en buena tierra. Estos son los que oyen el mensaje. Son los que lo aceptan. Los que ponen por obra la palabra de Dios y, por supuesto, dan buena cosecha. Unos 30, otros 60, otros 100 por uno. En esta tierra buena, aquí hay conversión, hay oración, hay perseverancia, hay un cambio de actitud, hay un cambio de corazón. ¡Qué hermoso! Aquí podemos decir que en esta buena tierra hay presencia de Dios, hay testimonio. Sí, hay un testimonio de vida, porque es una vida tocada, es una vida transformada, porque es una vida donde el deleite más grande es rendirnos ante Dios, ante su voluntad y, sobre todo, caminar en sus senderos, buscando siempre la guía de su espíritu, buscando que el Señor nos aliente, que Él nos enseñe, que Él nos instruya, que Él nos corrija, que Él nos sostenga. Es cuando la palabra de Dios cae y, aunque a veces nos incomode, aunque a veces nos haga zarandear y mover, sin embargo, decimos, es cierto, Dios tiene la razón, Dios me está hablando, yo tengo que cambiar, yo tengo que seguir al Señor, yo tengo que hacer lo que Él me está pidiendo. No es fácil, pero lo voy a lograr mediante la fuerza de su espíritu. Todos estamos invitados a ser, ciertamente, esa buena tierra, donde la palabra de Dios cae, pero no se pierde, sino que produce un efecto, y nos va cambiando, y nos va transformando, y nos va haciendo cada día más a imagen y semejanza de Dios, que nos habla día tras día a través de su palabra. Qué hermoso saber que Dios siempre nos está hablando, y nos habla de muchas formas, nos habla de muchas maneras, pero depende de cada uno de nosotros cómo respondemos ante esa palabra. Yo espero que hoy, tú y yo, podamos ser una buena tierra, que esta palabra de Dios que hoy les he proclamado pueda caer en un buen corazón, con una buena disposición, y que le permitamos a Dios hacer esa gran obra que quieres realizar en ti, como también en mí. Que Dios te siga ayudando, y a través de su palabra te siga fortaleciendo día tras día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, Cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida, y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook, y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete, y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador, que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida, y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas, y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga, y sobre todo, para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo, de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga, y gracias por tu apoyo. ¡Gracias!